¿Cómo ha sido tu llegada al equipo Escarlata? La verdad, muy contento de llegar a esta linda institución. Ya había hablado con el cuerpo técnico y gracias a Dios me dio la posibilidad de llegar a este gran club. ¿Y qué espera ahorita en su regreso aquí al equipo americano? ¿Qué espera dar o qué expectativas tiene? Bueno, mi expectativa es consolidarme, salir campeón con esta gran institución y que esperen de mí mucha entrega. La verdad, que me estoy trabajando de la mejor manera para dar lo mejor de mí. ¿Cuál es su fuerte que podría deciros usted como defensor? ¿Cuál es su cualidad a destacar? Creo que el juego ofensivo, el juego aéreo y tener uno contra uno. No soy muy fuerte, soy muy rápido y bueno, creo que me gusta defender mucho la verdad. En lo que ha hablado con Guimarães, lo poco mucho que ha hablado con Guimarães, ¿qué le ha pedido a usted en este entreno de hoy? En este entreno de hoy que sea más, la verdad, más intenso. Las coberturas un poco más cerca, pero la verdad, conozco al profe de un tiempo atrás y sé cómo trabaja y nos entendemos muy bien. Y por último, por favor, un mensaje a la hinchada escarlata que espera en este año volver a alzar la estrella. Bueno, nos saluda toda la hinchada escarlata y aquí tienen un jugador más que va a dar el 100% por esa camiseta y por ese escudo. Bueno, lo esperamos a todos que nos acompañen. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga.